Bien compañeros, continuamos. Bueno, el próximo participante es un chiquito, primera vez que participa en el concurso Megavoz edición 2024. Su nombre es Lucas Ríos y va a compartir el tema de Herederos y Farobi. Esos besitos, lo escuchamos. Esos besitos, no se comparan, luego otra boca y no siento nada, luego otra boca y no siento nada. Esos besitos, no se comparan, luego otra boca y no siento nada, luego otra boca y no siento nada, yo no siento nada. Su amor a los divinos, vete, vete. Suena la banda, suena. Heredero para vos, junta para la nena. La llamó y no me atiende, no la puedes sacar a mi mente. Sus besitos eran diferentes, pero la desacaba caliente. La puerta de la madrugada, en mi cuarto tu ropa tirada. Esos besitos, no se comparan, luego otra boca y no siento nada, luego otra boca y no siento nada. Esos besitos, no se comparan, luego otra boca y no siento nada, luego otra boca y no siento nada. No no siento nada. Me pegue en cadera, mi saborcito, dale. Lucas Río Almeida, por Dios, nos rompió la tarde, por favor, a dos voces. A dos voces, no, impresionante, Lucas, la rompió realmente. Impresionante, Lucita. Sí, a dos voces, no, a mí me dejó asombrado. Y tranquilo. Oh, para demás, una tranquilidad, pase. Venga, amigo, toma asiento, toma asiento. Además, no, pero bien, tranquilo, arrítmese bien, arrítmese bien. Ahí va. Bien, cerquita del micrófono. Hola, Lucas. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, qué linda canción elegiste. ¿Te gustó? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Tranquilo? La cara, la cara lo dice todo. Sí, sí, sí. No, es un crowd, un crowd. Además, una tranquilidad, el cantar, un estilo, metiendo dos voces a la vez. No lo hemos visto en ningún participante. No, no, no. La primera. No, para qué no. La primera. La verdad, Lucita, nos encantó. ¿Te puedo decir, Lucita? Sí. Nos encantó. Mirá, tengo un mensaje para leer acá, dice. Desde acá apoyando al pequeño Luca Ríos Almeida. Tengo una foto de Leticia y toda la banda. La abuela, los tíos, todos ahí que están apoyándote. Así que, mirá, te mandan un saludo grandote. Además, también te estaban viendo. Además, yo ya me tomé el atrevimiento, lo subí a las redes sociales. Ya lo tengo arriba junto con el saludo que te hicieron tu familia. Bueno, Luca, ¿te gusta cantar? ¿Sos de cantar siempre? Sí, yo siempre canto allá en la casa de papá. ¿Siempre cantá? Siempre. ¿Y siempre cantá la música de heredero? ¿Cuál música te gusta? Siempre canto la de heredero. ¿La de heredero te gusta? No, además ya viene de familia a cantar. Sí, 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 claro. Ya trae de familia. ¿El tío te ayuda a cantar? Mi padre. ¿Tu padre te ayuda? No, no te ayuda. Ni tu padre, ni el tío tampoco. Solamente vos te pusiste a cantar y cantás vos solo. Qué imponente, Luca. Imponente, imponente. Bueno, felicitaciones de nuestra parte. Felicitaciones. ¿Y que vas a juntar mucha hinchada para llevar el fin de semana que viene al Palotti? Sí. ¿Sí? ¿Mucha gente querrá invitar a alguien especial así? Sí. ¿A quién? A todos. A mami. A mami. A mami la parte más importante que vaya. Pero hay que hacer campaña para que... Más otra persona. Muy bien. Ella la tiene clara, además. Muy bien, Luquita. Bueno, muchísimas gracias, Luquita, por participar. De mi parte, felicitaciones. Ahora, Pablito y el maestro van a dar las felicitaciones de ellos. Pero yo te felicito muchísimo y espero desearte... O sea, te deseo lo mejor y espero que te vaya muy bien el próximo fin de semana. Sí, felicitarlo a Lucas. Me quedé con ganas de seguir escuchando canciones de Lucas. Así que bueno, lo veremos el próximo domingo en el Palotti. Mirá, ¿sabés lo que yo estaba pensando y me venía rimando despacito? Mirá cuando te diga, Lucas ría para vos. Es bueno. De Vergara para el mundo. De Vergara para el mundo. Eh, Luquita. Luquita río así. Luquita, Luquito. Queda mejor, Luquita. Queda. Queda lindo, queda lindo. Maestro. Bueno, Lucas, es muy difícil en una voz blanca, que son los niños, tener la ductilidad que tuviste haciendo falsete y tu voz natural. Es muy difícil, muy difícil. Que lo haga un mayor, sí, lo podemos hacer, ¿está? Pero que lo haga una voz blanca, primera vez que lo veo. Bueno, te felicito y sigue porque vas a tener muchísimo éxito, amalgamas muy bien y afinas muy bien. Un besito. Opa, felicitaciones. Mirá, dice, saludos a Lucas de parte de Agostina y La Barra. Te mandan. Opa, bien, esa carita. Cuando dejemos a Agostina y a La Barra, la carita de Lucas sorprendió. Bueno, lo pueden haber visto en la cámara. Ahora, bueno, un saludo, dice, por acá también para Lucas de parte del amigo Cholico también. Toda esa barra va a estar el domingo de Palote haciendo el aguante. Obviamente que sí. Obvio. Todo hinchando. Luquita. Luquita. Imponente. Bueno, Lucas, felicitaciones y bueno, vamos arriba, ¿eh? En el futuro, Lucas Río y su banda desde Vergara para el mundo. Vamos arriba. ¡Epa! Bueno, Luquita, suerte, que ande bien. Gracias, Lucas. Que pases bien. Chau, Luquita. Señoras y señores.